Obi-Wan es uno de los mejores personajes de Star Wars y honestamente pensé que no volvería a verlo interpretado por Iwan McGregor En este video les comentaré algunos detalles del teaser, pero si quieren a un especialista en el tema, les recomiendo el canal de mi amigo La Sombra del Imperio ¡Comencemos! La nueva serie de Star Wars se llamará Obi-Wan Kenobi y se estrenará el 25 de mayo Curiosamente, hace dos años, Iwan McGregor, protagonista de la serie, comentó que le gustaría que la serie se llamara Hello There En alusión a la frase que dijo al aparecer frente al General Grievous ¡Hello there! ¡General Kenobi! El teaser inicia en Tatooine, el planeta de origen de Anakin Skywalker La serie está ambientada aproximadamente 10 años después del episodio 3, La Venganza de los Sith La primera voz que escuchamos es la de Obi-Wan, quien ha permanecido en el planeta para cuidar a lo lejos a Luke Skywalker Quien aún es un niño, con unos pocos diálogos nos muestra que está quebrantado por la guerra Es suficiente para hacer que un hombre llore, y está bien Quiero hacer una pausa solo para decir que exploté emoción cuando escuché Duel of Fates, el mejor soundtrack de Star Wars Y el que piense lo contrario nos podemos agarrar a sablazos, pero con esa música de fondo por favor Y es que cualquier escena de pelea se ve épica con esa canción Los villanos de la serie son los inquisidores, personajes introducidos en el universo de Star Wars anteriormente Y popularizados por la serie Rebels, cuya principal labor es dar casa a los Jedi que sobrevivieron a la orden 66 Tenemos un vistazo de su líder, el gran inquisidor, interpretado por Rupert Friend Puedo estar equivocado, pero su apariencia me decepciona un poco, esperaba que se viera más intimidante y con sus ojos amarillos Aunque los inquisidores no son Sith, los ojos amarillos representan su entrega por completo al lado oscuro de la fuerza ¿Qué te pasó viejo? Antes eras chévere Todavía soy Nah, has cambiado viejo ¿Será que no se ha entregado por completo al lado oscuro? Recuerden que el gran inquisidor anteriormente fue un Jedi que llegó al rango de caballero Asignado como guardián del templo Incluso escoltó a la padawan Barry Soffe que había bombardeado esas instalaciones Porque creía que la orden Jedi había perdido el rumbo y era el verdadero villano en la guerra Es justamente luego de este evento que empezaron sus dudas sobre los Jedi y cayó finalmente en el lado oscuro Para ser luego reclutado por el emperador para la gran inquisición También podemos ver al quinto hermano interpretado por Sun Kang y quizás al octavo no lo sé con precisión Lo que sí es seguro es que habrá un nuevo inquisidor para la serie, su nombre es Riva y será la tercera hermana Por lo visto en el teaser ella será la asignada a buscar sobrevivientes Jedi en Tatooine En las imágenes liberadas también vemos que tendrá un breve conflicto con Owen Lars Tío Owen cálmate por favor, ella tiene un sable de luz y tú una granja Él busca morir Néstor Para la alegría de los fans el tío Owen volverá a ser interpretado por Joel Edgerton Y aunque no aparece en el tráiler la tía de Luke Beru Lars también será interpretada por la misma actriz del episodio 3 Bonnie Pease Pero no solo estaremos encerrados en el planeta Tatooine, según el escritor Hobi Harald Veremos otros planetas incluidos Dai Yu, un nuevo planeta que tiene una especie de semejanza a Hong Kong En el teaser vemos a Riva y a otros inquisidores en este planeta lleno de luces de neón Quizás están buscando a Obi-Wan o será que ahí se encuentra oculto otro sobreviviente a la orden 66 Y a pesar de que tampoco lo vemos en el tráiler también está confirmada la aparición de Darth Vader interpretado por Hayden Christensen La presidente de Lucasfilms, Kellen Kennedy, dio a entender que los dos se enfrentarán en un duelo más con sables de luz Este enfrentamiento épico es lo que más espero de la serie y el vencedor en teoría esta vez tendría que ser Anakin Porque antes de su encuentro con Obi-Wan en el episodio 4, él piensa que Obi está muerto Las imágenes nos revelan poco de la serie, además de que contará solo con 6 episodios Sé que parecen pocos pero recuerden que en un principio iba a ser una película que casi es dejada en el olvido por el fracaso en taquilla de Han Solo También hay algunos rumores sobre la posible aparición de Maul y tendría algo de sentido luego de que lo vimos al final de Han Solo Pero creo que además de que tenemos ya bastantes personajes, la relación entre él y Obi-Wan ya se explora bastante en la serie Rebels con un triste final Si este trailer los dejó muy ansiosos como a mí, les recomiendo algunos cortos de Star Wars hechos por fans pero muy buenos Como Hoshino, que trata sobre un aprendiz Jedi que se encuentra sola tras la gran purga Otro corto es La Fuerza y la Furia que nos muestra como un Jedi sobreviviente está escapando de un asesino Y por último Dark Maul Aprendiz, donde Maul tiene como última prueba a asesinar a varios Jedi atraídos con engaños Y eso es todo con respecto al teaser trailer que ha despertado demasiadas emociones en mí Así que ahora ustedes cuéntenme en los comentarios cómo se sintieron al ver este primer avance Gracias por llegar hasta aquí en este video, no se olviden de seguirme en TikTok porque ahí estoy subiendo contenido Primero también en Instagram porque ya tengo el sorteo de entradas para el cine para la gente de Perú Vayan rápido al Instagram y participen, no se olviden de darle like si les gustó el video y compartir Para ayudar a crecer la comunidad sin exceso Por último yo soy Mefe y hasta la próxima